¡Suscríbete al canal! Entonces, vamos a explicar un poco, a ver. Este, ¿por qué tiene...? ¿Por qué no tengo...? Vale, mira, a veces. Lo primero, ¿vale? El arco de guerra. Me he fabricado el arco de guerra. Ahora, bueno, ahora es que recién no tengo flechas. No entiendo dónde las he dejado. Creía que sí que tenía. Tengo que fabricar ahora. Vale, lo primero. Me he fabricado el arco de guerra. Llevo un... Un Palmer 1874. Y la pistola esta. El Westford Model. Molición y nada más. De eso nada más. Tengo, si lo veis aquí a la derecha, tengo ya ocho campamentos petados de gente ya superpoblados. Entonces, ahora tengo que mejorarlo. Pero no puedo. ¿Por qué? Porque todos, todos me piden, entre otras cosas, piel de búfalo que no tengo. No tengo piel de búfalo, o sea que no lo puedo mejorar. Pero... He mandado aquí a... Estos de aquí... A por piel de búfalo. Y ya, de momento, faltan cinco. Faltan cinco, así que... A ver, un momento. Claro, no hay nadie aquí cazando, ¿por qué? Cuatro. Vamos a mandar a cuatro. Que no tomen caballos, piel de búfalo. Necesitan arcos de cazador. Vale, cuatro. Pues le vamos a dar cuatro. Uy, creo que me he colado. No, cuatro. Y me he colado. Y me necesitan flechas. Flechas de estas. Vamos a dar, pues, cuatro, ochenta flechas. Para que tengan flechas de sobra. Y ya está. Enviar. Y ahora empezarán... A ver. Empezarán a salir, ¿veis? Y empiezan a ir a buscar. Vamos. No paguéis. Vale, eso lo tenemos. Entonces, ahora... Me voy a ir a hacer otro escapamento, yo creo. Que había uno por aquí. Por esta zona de aquí. Creo que era por ahí. O vamos a atacar la fortaleza esta. Bueno, no lo sé. Creo que vamos a atacar la fortaleza esta. Y vamos a ir a esta hoguera que tenemos aquí. La vamos a atacar porque yo creo... A ver. Yo creo que si nos hacemos con la fortaleza esta... Ya conquistaríamos otra zona de mapa. Creo, ¿eh? No estoy muy seguro, pero... Creo. Así que vamos para allá. Yo creo que sigue con esa fortaleza. Uy, por lo mismo, ¿no? Uf, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta interrogación. Y poniente la idea. Ores, mi guapa. Aquí están cogiendo madera. Estos son fuertes. Otro fuerte. La fortaleza es otro fuerte. Y esto es una cervecería. Mira. Por lo mismo hay que ir a... A ver, ¿veis? Aquí. Campamento neutral. Yo creo que va a ir aquí. Lo primero. Mira ahí lo primero. Así que nada. Lo vamos a marcar. Y vamos a ir al campamento neutral ese. Este no tiene nada, ¿no? No. Vamos. Vamos para allá. 800 metros. No está muy lejos. Capamento neutral que serán dos indios, a ver. Bueno, ahora era jabalís. Una de jabalís. Epa. Quedé como largo. Bueno, ya nos queda la mitad. Campamento forestal de Clark Area. Estamos en la zona del campamento forestal. ¿Cuál? Se volvió. ¿Qué es esto? Este es el campamento forestal. Y este, en esta tribu, ¿dónde está? ¿Está en medio de un camino? A ver, vamos a ver. Madre mía, lo que hemos encontrado ahí. ¿Dónde estás? Todavía está más adelante, ¿vale? Venga, caballito. Un poquito más. Aquí está. Míralos. Dos sitios con... Vale. Pues vamos a hablar con él, a ver si... Se alía con nosotros. Imagino que sí, pero... Pollo veloz, ese soy yo. Tu campamento se unirá a nuestra pelea. Sentimos un gran espíritu que viene de ti. Nos uniremos a tu pelea. Genial. Vale. Pues ya es de los nuestros. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es... ...pizar la marca y ver que nos pide para mejorar. Soga, armadera y punzo de arreglador. Vale. Que ahora mismo, a ver si tenemos aquí algo de sol. Soga, armadera y punzo de arreglador. Sogas tenemos cuatro. Cuando llevamos las cuatro. Madera. Las cuatro manos vamos a hacer un rinque. Bien. Y punzadas, pieles de jabón. Cinco. Tenemos cinco, pues... Quitamos las cinco. Vamos a buscar el otro. Este, que en este seguro que sí que hay. Vale. Es que este suele tener un todo. Estoy apagando. Un zar, de jabril, cuatro. ¿Solo cuatro? Creo que me va a faltar una. Sogas. Hay deditos, sogas. Ocho. Creo que me he llevado. ¿Cuántas me llevo? Bueno, me he llevado las ocho. Madera ya me he llevado. Vamos a buscar más pieles de jabalí. Por aquí. Ahora no voy a tener pieles de jabalí. Piel de nuevo, piel de piel, piel. No voy a tener pieles de jabalísima. Muy buena piel. Madre mía, como está aquí de presa, pintando. Vale, pues... Las tengo aquí, o sea, las voy a colocar. Flecha de madera, es lo único que tiene. Flecha de madera. A ver. Primero voy a ver qué me pide para mejorar. Estoy aquí. Me pedí a... Joder, a ti. Diez o a diez maderas, diez punzadas. Vale. Porque no quiero meterle más tampoco, si no. Diez. Diez hogas. ¡Ey! Tenéis aquí una madera, pues se ha dado nueve. Nueve más. Vale, ya lo tienes. Ahora venimos al mapa. Seleccionamos el campamento. Y le damos a potenciar. Ahí está. Actualización de campamento. Vale. Ya le tenemos para seis indios. Alguien más nos pide. Quince sogas. Diez tendones. Y cinco pieles de lobo. A ver si lo tengo. Y él es de lobo. Cinco. Pedía, ¿no? Pues aquí no hay. Pero tendones sí que tienen que haber. Tampoco. Tampoco, en serio. Tampoco. Y en este, en este sí. A soga, ¿no? Tendones. Vale. Diez. Diez tendones. Piel de lobo no hay. Bueno, ahí no hay pieles de lobo. A ver aquí. Tendones ya los tenemos. Aquí ya he mirado, ¿verdad? Ahí. Este era, a ver si es el mismo. A ver aquí arriba. Jabalís. Nada, nada. Ahora no hay en ninguno. Marcado, sí. Y el de lobo, ocho. Bueno. Ocho. ¿Sogas hay aquí? No. Qué pena. Este ya está mirado, este ya está mirado. A ver aquí. Este ya está mirado, yo creo. Vale, no lo voy a poder mejorar más, ¿vale? Se va a tener que quedar. Como está. Vale, pues te lo vamos a colocar aquí. Poner cosas. Tendones. Dos diez. Las pieles del uno, las ocho. Las hojas, las dos que ya quedan. Vale. Y la cosa se queda con que me faltarían las trece. Trece somas. Vale. Vale, eso es fácil de todos. Trece somas va a ser fácil. Vamos a coger esto está abajo en todo. Linaza. Me llevo las cuarenta y uno. Linaza. Cuarenta y lo trae también, qué casualidad. Este no tiene linaza. Yo creo que ya tendría con esos. Pero por asegurar. Tampoco. 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 No tiene ninguno. Bueno, yo creo que con eso tendría. Vamos a vivo, perdón. Vamos a fabricar las hojas. Innovaciones, trampas, recursos. Las hojas. Vamos a fabricar las hojas. Y es que yo creo que yo he hecho alguna de más. Eh, poner. ¿Ves? Voy a poner 10, pero no son 10. Vale, y ahora sí que me... Me faltan 3. Ah, claro, porque eran 13, ¿no, tío? Vale. Eh, lo de 15, o sea, que... ¿Qué está pasando aquí, a ver? A ver, ¿qué ha pasado aquí? Poner artículos. Vale. Vale. Que me he equivocado. 9 y... Hasta 15 son 8, ¿no? No, 2, 6. Ya está. Potenciar, sí. Madre mía. Ahora imagino que ya no me... Ya no puedo porque me pide las pieles de búfano. Pues es genial. Así que le vamos a colocar a este campamento que es el... más técnico que es el que más tengo. Poner artículos. Le vamos a poner todo lo que nos ha sobrado. Los 8 tendones. Esta carne. Y es que he hecho de carne. Y es que he hecho de carne. Las 9 pieles. Los 2. Los 19 sogas. Y los 5 demás. No, la madera no. La voy a quedar. Porque así hago las flechas. Este que hace. Buscando primero. Vale. Vale. Es que me equivoco. Estoy aquí. Y entonces ahora... Ahora en teoría vamos a atacar el puerto este. Así que... Yo creo que con esto nos quedaríamos... conformes. A ver. Caballi... Eh, eh, eh. ¿Quién me está viendo? Ah, que tenemos ahí el fuerte ya. Madre mía. Qué cerquita. Vamos a quitarlo de aquí. ¿En serio me están viendo? Vamos a dejar aquí el caballo. Vale. Vamos a ir. Vamos a ir corriendo todo lo que podamos. Vale. Sí, ya sé que me están viendo aquí. Podríamos ir a escopetazo limpio. Pero... Pero... Prefiero... Intipidar. Ver al enemigo. Ya que están muy expectante. No viene. Ese se va. Vale. Pues vamos por detrás. A ver qué está pasando ahí. Lo tienen, ¿eh? Lo tienen, ¿eh? Pues sí, al final ha venido Mira, qué guapetón Bueno, tardan mucho, tío Tardan mucho en la interrogación Aquí detrás A ver qué tienes Ven, me lo llevo para Para la tribu nueva Intimidad duro Vale, hemos mejorado la habilidad también guerrero por liberar a la cárcel Y se une a Miramar Miramar cuál es Es esta O este Vale, ya se van Este me lo llevo yo ahora mismo Hola No, no, no Ajá, ajá Ni 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 idea Oye, gracias Ya va a pira Va a correr Sí, sí, algún momento digas pero me piro por aquí me voy lejos porque me van a seguir seguro a ver que tienes tú de loot la carne no me la llevo porque pesa e así en la ley está yendo a la que vamos siguiendo yendo a la dirección la que he corrido parece raro vamos que corre el aire no te vayas no te vayas vamos para acá vamos para acá detrás de la roca ahí está a ver que tienes para mí otro rifle de estos munición, monedas más munición no tienen nada más me equivoco pues eso decía que mejoró la habilidad de intimidar y ahora en 5 segundos lo tenemos uno ahí y el otro va por ahí y el otro va por ahí a ver ese a dónde va se ha quedado a ver si me da tiempo a meterme solo hay dos es raro es raro no no están durmiendo porra me han metido en la boca del lobo date la vuelta andaba si pudiera ir por ahí pero es que por ahí me encierro yo solo uff, todo lo que hay estoy pensando en un solo aviador de base sales, sal, sal vamos rápido rápido que me van a ver a la roca y encima me llevo al líder del fuerte Daniel, Daniel Boone que tienes para mi esta pistola, va, me la llevo bien te intimidamos y nos vamos han enviado una patrulla quiero entender que la patrulla que han enviado son estos imagino que son esos pues el fuerte este me va a costar o te meto un tiro, una de dos ven ven aquí guapetal no viene vamos a ver si le tiramos una piedra no viene, ¿no? y que viene uno oye que viene uno ok, ok stop, no te mates Uff Uff Voy a decir lo que quieras, hombre Él está ahí, por favor, parla Parla No, no, te diré lo que quieras saber Vamos Él está ahí, por favor, parla Por favor, parla Por favor, solo... A ti no te llevo la roca, te llevo por aquí atrás Tío, ya está, detrás de ese arbusto Me llevo tu arma y la munición Vale, vamos a ver la patrulla donde anda Está por aquí Bueno, lo muerto Lo muerto está lejos Bueno, es de noche Y la mayoría están dormidos Otro lo que hay ahí Dos, tres, cuatro, cinco, seis, de vuelta Me van a obligar a disparar No, 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 no No, no No, no, no No hay nada Si voy corriendo, él es bajo A ver si tengo suerte Vamos, que va a salir El de la tienda No me lo he podido llevar Me cago la leche Pues me lo he tirado con ellos Este uno A morrer En el lado Vamos, vamos, hombre Tú no es payaso No, 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 no No, en serio O sea, que sí que hay Puerta de atrás Me cago en la leche Ahora me encierro yo solo Uf, pues no Me hace una cosa Voy a pillar algo de madera Mientras La, que liado Vale, tengo uno Hay uno ahí, ¿no? Ahí abajo Genial El de la carreta Me ha visto ¿En serio me ha visto? ¿En serio me ha visto, tío? Qué duro son, tío Muérete ya, tío Madre mía ¿Ves? Me llevo esto Me llevo tu reloj Me llevo tu dinero Y fuera Y me voy Disparad, disparad Que ya me tiro Vale, venga Salen cuatro Venga, genial A ver si dejan de verme Ahí está Y ahora voy para otro lado La Kelly a lo momento A ver si tengo algo Para curarme Bueno ¿En serio? No, hombre No Estima viene El de la carreta He puesto a todo Sobre aviso Madre mía Bueno Bueno, aquí En teoría Solo queda uno Hay más No, hay más gente Vámonos para acá Creo que me voy a dejar Que se calmen Un poquito Vamos a ir Má Má Kura No Vamos D ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un menos... ¡Bueno, ahí, uno menos! me ven y no sé cómo qué buena vista tiene me quedo tu arma me quedo tu brasa la munición esto la piel de oso y el maíz que da esto tampoco vale pues lo he complicado a lo tonto tío pero bueno saldremos de esta si te puedo coger no creo que llegue a ver a ver este que está ahí mirando a la musaraña me la llevo no hombre quita en medio tío me voy a matar me voy a matar me voy a quedar aquí escondidito me voy a matar me voy a matar me voy a matar sí y ahí viene Ok. Hey, hey, put that thing away. Please, I'll tell you anything. Hey, no, 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 I'll tell you where to get to stop. There's an enemy! I don't know any... Fuera. No, 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 no. Aquí, no voy más lejos. Aquí. Hola. ¿Qué? Espera, me voy a llevar la carne, hombre. Creo que me la puedo comer así, culda y todo. Pues sí. Ahí viene uno. la sudo un poco más, eh, no, hombre, la otra ahora, fuera pistolita, las balas, y la carne, me llevo todo aquí y la carne, me la como ¿qué le pasa a ese? se queda bailando una serrana, güey ¿no? me ves vamos, que tío de lo largo ¡Suscríbete al canal! ¿Quién hay alguien por aquí arriba? El de la carreta. ¿Y el de la carreta que hace aquí, tío? ¿Te has quedado dormido o qué? ¡Suscríbete al canal! 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 no me asustes él se ha visto la carreta y se la va a querer llevar me llevo esto, esto, esto y la carne este me llevo todo otro guerrero liberado, madre mía a ver cómo está el tema por aquí, el que había por aquí, dónde ha ido a ver, vuelto vuelto pues viene directito a límite ¡No, espera! ¡Está escondiendo ahí! ¡No lo sé! Bueno, pues vale. A ver, loot. Todo, ¿no? Bueno, si tengo la carreta ahora, para meterlo ahí todo. Vale, ¿y cuál es la que tengo yo? Esta. Vale, pues esta la ponemos ahí. Vale, esta es munición del treinta y ocho y del cuarenta y cuatro. O sea, del cuarenta y uno puedo poner la veintiocho. Esta también. Las dos de... No me ha dejado. Qué raro. Vamos a ver un segundo. Esto lo puedo... Esto no sé para qué va a llegar realmente. Pero esto sí. A comer la carne. Vale, vamos ligeritos. A ver, ¿cuántos quedan aquí? Tres marcados. Sí, sin marcar, ¿cuántos? Vamos. A ver si me puedo llevar al... Al que me iba a llevar antes. Vamos. Y ahora esta despaldas. Just... Just don't... Don't do anything. Please, I'll tell you whatever you wanna know. Stop. I'll tell you where the goods are. Y no, por aquí Bueno, vamos bien Vale, en principio solo quedan dos ya Poco me parece Hola Me he engañado Pensaba que me iba a ver ¿Y si este tenía algo bueno que contar? Ya no Bueno, sí, puedo dejarle aquí sin Sin intimidar Pero va a ser que no Si tenía que contar algo Haberlo contado antes Y en teoría ya solo queda uno En teoría ¿Se puede ir por aquí? A ver No, eso es para lootear Esto también Uy, qué bueno Una recetita La llevo todo ¿Se ha muerto de una, tío? ¿En serio? ¿Se ha muerto de una? ¿Cómo es posible? Vale, aquí teniendo Parecía otra cosa esto Parecía una metralladora Me llevo todo Como cuando de peso Voy a ir a por la carreta En teoría, en principio aquí ya no queda nada Bueno, pues fuerte Todavía no, eh Todavía no Cantemos victoria A ver si se va a poder entrar No se puede entrar por aquí Pero por el otro lado Por aquí tampoco Vale Pues nada Aquí se queda la carreta Vamos a empezar a meter cosas Esta, esta Esto Tiene un poco de daño ese Garra de logo Esta me da No La garra de logo Me viene bien para fechas A ver que ya hay Busca de cosas Lo llevo todo Y ya me lo llevo todo Aquí me lo llevo todo Acampamento súper poblado ya Madre mía Vale, me faltan las tiendas Voy a vaciar Antes de llenarme Voy a vaciar antes de llenarme Vale, vale Vale Esta está la mirada Me queda esto Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Bueno, pues Un campamento con buen loot Solo carne Solo carne Solo carne Que nada Ya está todo Todo pillado Que endopez súper poblado Todo súper poblado Vale, pues A quemar Listo Tenemos el fuerte Este caballo es nuestro No Yo tengo que ir Pues Digamos que aquí O sí O no, era No, era aquí No, aquí no Porque ya tengo Esto es gracioso Este campamento Vamos a ir ahí, hombre Voy a marcar Vale Que gracioso Nos va a gustar Una cosa que me pasó Al mejorar el campamento Muy bien Sí Muy bien Muy mal Ahí está Es ese, ¿no? Sí Es eso Vamos a desviarlos por aquí Muy gracioso Cuando Te llevas una carreta Como esta Como la que llevo Y mirad Dónde está La veis, ¿no? Prima de la tienda Porque no hubo manera La dejé Pues como aquí Dejé como aquí Mejor el campamento Con tan mala suerte Que al mejorarlo Estaba la carreta Encima de De la tienda de campaña Que no había tienda de campaña Antes, ¿vale? Por eso estaba ahí Pero al mejorar el campamento Y poner tiendas Pues Ahí se queda la carreta Con todo en luz Además, yo creo que tenía Buen luz Vale, este ahí Está la nuestra La segunda La voy a descargar Y voy a poner esta Y me voy a quedar con la última Porque como se Se rompen las armas De usarlas Pues para que no me pille Con el arma roto Tendría que dar una opción De poner todo O alguna cosa de esa Este es 41 O 44 O sea, estos De 28 del 41 No las necesitamos Qué lento es aquí Perfeza Venga, va Aquí está De la ferro 6 de Bourbon Cat Explora 15 Un día averiguaré para qué vale 97 carros, madre mía Un día averiguaré para qué vale Vale, pues ya estaría todo Y en la carreta esta No hay nada, ¿no? Bien, ya tenemos una... Vamos a hacer colección de carreta aquí Bueno, bien, teníamos razón, hemos conquistado la zona, que no me había dado cuenta Ya tendríamos que pillar este para conquistar esa zona Pero ya será la próxima vez Así que nada, de momento Aquí lo vamos a dejar, señores Con nuestra... Super carreta Ahí está, qué bonito Lo bueno es que no puedo... ¿Qué ha pasado? A la hoguera, vale No puedo coger el loot Si me meto dentro de la tienda, no he probado Tampoco Tampoco Me acabo ahí Tengo que esperando a ver si cae no Pues nada, señores, lo dicho Hasta la próxima Chao Tampoco 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 Gracias.